Bucarest, Rumania, agosto de 1917. Es más de medianoche, y en uno de los sótanos de su mansión, el conde Basil de Zaharoff, contempla reflexivo a la hermosa mujer, de rostro duro y totalmente desnuda, a quien mantiene atada sobre una camilla. Convencido de que su prisionera, quien robó documentos comprometedores de su caja fuerte para venderlos a una potencia extranjera, no va a confesar a quién los entregó, decide optar por una drástica medida. De una caja laqueada, extraerá con pinzas de acero a una araña de regular tamaño, con pelambre color pardusco rojizo, y mientras las patas velludas del arácnido se mueven con lentitud, las acerca al terzo vientre de la mujer. Esta, cuya expresión hasta entonces era de altanero desafío, ahora refleja abyecto terror, mientras escucha como Zaharoff le explica que esa tarántula va a ser colocada sobre su estómago para que desde allí recorra su cuerpo. Rostro demudado y bañada en sudor, la hasta entonces estoica espía y asesina a sueldo, acepta con voz entrecortada revelarlo todo. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Lo relatado al inicio, tomado de las memorias del propio conde Zaharoff, y que Gerald Kersh comenta en su libro Infames y Famosos, si bien sucedió en realidad, no habría provocado más que fuerte dolor e hinchazón de haberle enterrado su aguijón aquella araña al vientre de la mujer. Pero lo que la obligó de inmediato a confesar fue el terror irracional que desde niña le habían provocado arañas de cualquier tipo, algo que afecta a muchísimas personas, y no siempre mujeres. Pues y según una reciente teoría, lo que se conoce como aracnofobia, parece emanar de una memoria ancestral que se remonta a nuestro pasado evolutivo. Según dicha hipótesis, es posible que algún tipo de araña, muchísimo más agresiva y venenosa que las actuales, probablemente causaba dolorosas e incluso mortíferas lesiones a nuestros antecesores, especialmente a las hembras, que por lo general permanecían en las cuevas, refugios e incluso árboles durante la noche mientras los machos andaban de cacería. Por cierto que, y según los expertos, las tarántulas actuales son por lo general tímidas criaturas, y si bien inyectan veneno, su toxicidad no es mortífera. El nombre tarántula proviene de un culto originario de Italia, específicamente de Taranto, donde el veneno de otro tipo de araña, vinculada más bien a las notorias viudas negras, por ser muy tóxico, provocaba a los afectados unas frenéticas convulsiones que a muchos les recordaba un tipo de danza típica de la localidad, y la cual terminaron apodando Tarantella. Aparte de su apariencia irsuta e intimidante, ha sido Hollywood con películas como El Doctor No, de James Bond, donde a este agente secreto le colocan una tarántula entre las sábanas de su cama, o Tarántula, de 1955, por no hablar de La Mujer Araña, de 1944, y su secuela de 1946, Venganza de la Mujer Araña, así como Aracnofobia de 1990, lo que más ha contribuido al irracional terror que estos tímidos seres despiertan en la mayoría.